Con la luz de la estrella Con la luz algo especial Mujer preciosa porque eres mi adoración Eres la rosa de la orquídea más hermosa Néctar de aromas con perfumes de la flor Lo sabes tú que cautivas y enamoras A toda hora quiero amarte con pasión Con este amor que ha nacido para ti Realmente en ti está mi adoración Eres mi vida, eres mi alma, mi esperanza Sinceramente estoy lleno de emoción Pues culpable fue Cupido que flechó a mi corazón Yo sé muy bien que me amas con ternura Lo has demostrado ofreciéndome tu amor Amor sincero que ha nacido de tu alma Preciosa dama, te dedico esta canción Estrellita reluciente, dueña de mi corazón Te adoraré con ternura a cada instante A cada momento con verdadera pasión Con la dulzura de este amor apasionado Regocijado, cargado con mucho amor Usted me inspira y me llena de esperanza Eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi amante corazón Porque te amo con amor puro y sincero Yo a ti te quiero, no lo dudes por favor Con este amor que ha nacido para ti Realmente en ti está mi adoración Eres mi vida, eres mi alma, mi esperanza Sinceramente estoy lleno de emoción Pues culpable fue Cupido que flechó a mi corazón Yo sé muy bien que me amas con ternura Lo has demostrado ofreciéndome tu amor Amor sincero que ha nacido de tu alma Preciosa dama, te dedico esta canción Estrellita reluciente, dueña de mi corazón